Cuando quiera, señorita directora. Así es como este amor está viviendo. Se esconde por temor, va a estar lloviendo. Mi cara de orgullo, está liberada. Que crece en el silencio, gira la vida. De gota en gota, tú me acaricias. De gota en gota, te da, tú me acarías. Si se pudiera, me acarías de todo. Me acarías de todo. Me acarías de todo. Me acarías de todo. La gente, y se ve a un dos mil pesares, que te conozco a ser tu hermano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!